Hola amigos de News México, bienvenidos una vez más a esta pues esta agencia de noticias. Tenemos hoy como invitada a Claudia Escorza, gerente comercial de la Human League México. Bienvenida Claudia. Muchas gracias. 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 Y bueno, vamos a tratar, hemos, le hemos abierto espacios a los temas ecológicos y de alimentación aquí en News México, hemos entrevistado campesinos, los del tema taurino, hemos hablado de 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 los pollos clorados, el maltrato del ganado, un video muy polémico que sacamos de cómo México se mata muy horrible al ganado en los rasgos clandestinos, en fin, pero hoy Claudia nos va a hablar de algo muy interesante, un tema que ya habíamos tocado nosotros hace algunos años, es una rama de ese tema que era el pollo clorado, que México es el principal consumidor de ese asqueroso pollo que traen de Estados Unidos, es el número uno importador de ese pollo, pero también hay huevo. Claudia, pláticanos de el tema del huevo de tortura o no, tiene otro nombre, ¿no? A ver, pláticanos. Así es, bueno, en, gracias por el espacio, primero, es un gusto estar aquí. En realidad, bueno, uno de los ejes principales de de acción de la organización de de Jiménez League México es combatir los abusos que que padecen los animales usados como consumo y en México uno de nuestros principales ejes de acción es la industria del huevo porque México es el el primer consumidor per cápita de huevo a nivel mundial y el cuarto productor también a nivel mundial, entonces obviamente hay un índice de consumo muy alto y es por eso que 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 es un eje fuerte de acción para para la organización aquí en México. Estamos hablando aproximadamente de unos doscientos unos doscientos millones de gallinas que se usan en la industria del huevo y aproximadamente el noventa por ciento de esas están confinadas en en un sistema que es técnicamente conocido como jaulas en batería y si realmente este este sistema siendo el predominante en México y en muchos países pues somete a estos animales a a condiciones muy deplorables estamos hablando de que los meten las meten en unas jaulas en las que entran aproximadamente entre cinco y diez gallinas cada una tiene un espacio pues similar al de una tableta electrónica realmente es un espacio muy muy reducido y pues a causa de esto hay picoteo de de se se quitan las propias plumas pueden llegar incluso a incurrir en en canibalismo por por el estrés de estar confinadas en un en un espacio tan pequeño hay prácticas incluso como se le llama muda forzada cuando no les no les dan de comer intencionalmente por por unos días para que para que su ciclo reproductivo avance más pronto entonces si realmente es una serie de de condiciones muy muy lamentables y pues por la escala de de la industria en en nuestro país pues si estamos hablando de que muchísimas gallinas lo lo padecen pero es tan frustrante es de que sagarpa y cofepris este no pongan atención a estos temas y que a pesar de que está legislado sí sí bueno en el caso de la industria del huevo en particular es un es un caso pues sí sí curioso de hecho actualmente una de nuestras campañas de difusión anteriormente había sido una que se llama las jaulas duelen donde tratábamos de visibilizar que si bien claro hay hay un montón de normas hay hay cosas así que que regulan ciertos aspectos de la industria agropecuaria en el caso del huevo la industria del huevo en particular está muy le falta mucha regulación entonces nosotros hemos tratado de instar a autoridades a legisladores a tomadores de decisión para que realmente pongan atención a estos temas que están sin regulación en el transcurso por ejemplo de este año hace unos meses hubo una movilización de gente que que tomó twitter por ejemplo para para pedir justamente que la industria del huevo se regule estamos como en espera sabemos que que en 2000 en 2022 se va a se va a determinar cuáles son los aspectos que entran a a regulación en un programa de de 2022 en el programa se le llama programa nacional de infraestructura de la calidad estamos esperando que que ojalá la regulación del huevo pueda ser incluida dentro de este programa pero si realmente hay mucha gente que ya está como conociendo estas estas prácticas y está alzando la voz porque pues si entre que las regulaciones que existen en ciertos aspectos más las que no existen en absoluto pues si crean un un sistema alimentario que en realidad tiene condiciones pues paupérrimas y que y que afectan a muchísimos animales y además puedes decir que corporativos están usando esto me imagino que van a ser los de siempre bachoco san juan o sea los grandes productores de huevo que han desplazado incluso a los pequeños productores y que esos pequeños productores son los que le dan más trato digno a los animales que los grandes corporativos así es de humanely por ejemplo a nivel organizacional se enfoca mucho al cambio corporativo buscamos entablar relaciones o o visibilizar las prácticas de las de las grandes empresas de los corporativos efectivamente la industria del huevo en méxico está acaparada por así decirlo por un número pequeño de 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 productores que pues si tienen un gran control sobre la industria nosotros lo que hacemos por ejemplo a través de si bien estos estos esfuerzos como legislativos todavía están incipientes por esto de que hablaba de que no hay una una regulación de la industria del huevo por ejemplo nosotros lo que hemos lo que tratamos de hacer consistentemente en a nivel corporativo es buscar a empresas que sabemos que tienen una gran que su cadena de suministro de huevo es muy grande que utiliza que involucra miles si no es que millones dependiendo de la escala de de la de la empresa millones de gallinas en su cadena de suministro de huevo y lo que hacemos es acercarnos a estas empresas para que adopten las prácticas vamos que que eliminen las prácticas más crueles y más arcaicas no por ejemplo en 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 la unión europea hay varios países que ya han abolido que han prohibido por ley este sistema del que hablaba hace un momento de la de las jaulas en batería entonces realmente nosotros lo que hacemos es tratar de acercarnos a a grandes corporativos para que se den cuenta que estas prácticas no solamente son crueles sino que ya no están como alineadas con con las buenas prácticas de una industria digamos de de primer mundo por así llamarlo no como muy muy moderna muy actualizada ya son prácticas que realmente se van se van desfasando y si se está convirtiendo un un tipo de estándar en la bueno una tendencia en la industria dejar atrás las aulas pero todavía evidentemente sobre todo en nuestro país hay muchas compañías que no lo han hecho a ver le voy a revelar un secreto a la gente que la mayoría de la gente no lo saben los animales tienen sentimientos contrario a lo que dice todo mundo cuántos vídeos hemos visto de vacas llorando cuando las van a sacrificar vimos un vídeo terrible patético de armenia de un granjeo que mató a cubetazos a su vaca a cubetazos o sea y él dice risa cuántas veces no hemos visto esa sociedad que a mí me cae tan mal tan asquerosos que son los chinos les oyen a los animales vivos y risa y risa y les parece divertido ver cómo sufren los animales o cómo matan a palos a los perros cómo queman y cuelgan vivos a los animales y los queman vivos que porque es más sabrosa la carne pero hay estudios científicos que demuestran que el sufrimiento del animal genera genera cosas en el cuerpo es navidad perdónenme que hoy ando se me van las palabras hoy una disculpa a todos pero bueno generan sustancias que son dañinas a la salud en el caso del huevo pasa lo mismo porque he notado cuando yo hago mis huevos este a la mexicana racheros etcétera vienen muchos con sangrita o no sé si será un efecto o cómo le harán incluso los judíos para el huevo kosher que no debe de tener esa sangre no se han hecho algún estudio tienen estudios sobre al respecto sí de hecho hay mucha data que bueno para empezar obviamente habla de este tema no de la de la sintiencia de de los animales todos podríamos decir que todos los que son usados como consumo a nivel global obviamente hay unos que en más algunos países se consumen más que otros pero si realmente o sea las vacas las gallinas los cerdos los pollos cualquiera de estos animales tienen una capacidad de sintiencia estos vídeos de de mataderos de las investigaciones encubiertas de de organizaciones como la nuestra pues también lo lo denotan claramente en realidad en cuanto a la a la producción de huevo es una se sabe o sea hay hay condiciones documentadas de que no es una producción con con altos normalmente es no suele ser una una producción con altos grados de inocuidad o sea es es llega a ser bastante antisanitaria en algunas condiciones y realmente hay sí como muchas estas cosas realmente la se han sabido por ejemplo de de investigaciones en industria de méxico en las que los huevos llegan a estar rociados de de antibióticos de y todas estas cosas obviamente se se reflejan en en lo que llega a un producto final en un en un supermercado lo que los consumidores llevan a su mesa entonces sí realmente bueno de de nuestro de nuestro lado de de parte de la postura organizacional de de humane league méxico y humane league en general es una organización global es la misión es terminar con el abuso de animales usados para consumo nosotros nuestra postura es que un sistema alimentario sostenible realmente se inclina hacia productos a base de plantas a base de células la producción ganadera no no la en nuestra postura no es no es sostenible pero obviamente con un con un con tanto por hacer no solamente en la industria alimentaria en méxico sino en en el mundo pues nuestro enfoque es es paulatino no creemos como en el cambio gradual creemos hoy por hoy en lo que nos enfocamos es en pedirle a las a las empresas que que sean responsables con sus lo más responsable posible con sus operaciones que involucran animales porque si efectivamente el sistema alimentario hoy por hoy pues trae condiciones de de mucha crueldad de mucho sufrimiento de mucha falta de inocuidad para animales pero eso también se refleja para para lo que consumen las personas para su salud hay incluso bueno muchas mucha evidencia científica ya para concluir claudia escorza gerente comercial de the human league méxico qué mensaje le das al consumidor mexicano que compra huevo y pues hay gente que lo compra es un alimento importantísimo en la canasta básica de méxico cómo puedes concientizarlo sobre este tema o sea les dices que no compren ese huevo donde compren el huevo o qué características a ver dinos ya lo que realmente lo que consideramos que podemos hacer dentro de las condiciones existentes sabemos que efectivamente es un producto pues esencial en la canasta básica de muchas personas entonces lo que consideramos que podemos hacer dentro de las condiciones existentes es pedirles que se informen ofrecerles información científica de cuáles son los las condiciones en las que ese huevo es producido creo que un gran primer paso un primer paso básico es que la gente está informada de qué es lo que conlleva el producto que llevan a su mesa porque probablemente nuestra nuestra expectativa es que una vez que se sepa que haya un dominio real de las condiciones de de esta industria pues probablemente se estarían considerando otras decisiones alimentarias o a lo mejor algo más sencillo ahí te va que en lugar de que compren huevo en los grandes centros comerciales vayan al tianguis o al mercado de la esquina que ellos por lo regular le compran a las granjas y es este huevo pues más amable con con sus animalitos de la granja que el del gran corporativo no creo que podría ser esa una solución porque está muy difícil que puedan investigar el origen del huevo no pero claudia muchas gracias y gracias nos vemos en la siguiente entrevista sobre otro tema de estos gracias hasta luego